Como cada año, una vez más, MVM Televisión hizo posible el festejo del Día del Niño, en esta ocasión en coordinación con el sistema DIF municipal y el respaldo del presidente de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas. En el marco de los festejos del 485 aniversario de la ciudad de Oaxaca, se lograron regalar poco más de 4.500 juguetes para niños de las 13 agencias municipales. Bueno, pues nos encontramos en la actividad, en el festejo del Día del Niño con MVM Televisión y nos encontramos con nuestro director Víctor Nakash. ¿Cómo se siente con la respuesta de la gente? Muy contento, fíjate, estábamos en un principio un poquito nerviosos porque todavía no terminaba la de la carrera que tuvieron a las 7 de la mañana. Terminó el evento de la carrera y ahorita ya está llena toda la plancha de la Plaza de la Danza. Estamos muy contentos porque tengo más de 4.500 juguetes para repartir. Esta actividad también se realizó en conjunto con autoridades municipales. ¿Con qué esfuerzo se realizó esta actividad? Es correcto, se hizo por medio, es un evento de MVM Televisión como parte de sus cinco eventos prometidos. Se convocó a la señora Lorena Córdoba de Fraguas, al licenciado Fraguas y inmediatamente me dijeron que sí para un evento con tan buenos objetivos. ¿Con medio de comunicación que somos? ¿Qué buscamos implantar en la niñez de Oaxaca? Educación y también que la gente se sensibilice y que tengamos también la cultura de la ayuda. La presidenta del sistema DIF municipal, Lorena Córdoba de Hernández, destacó el trabajo en conjunto que se logró realizar con MVM Televisión para beneficio de la niñez oaxaqueña. Resaltó que la mayor preocupación que tienen las autoridades del DIF es la infancia, por lo que destacó estar trabajando en nuevos proyectos para el beneficio e integración de los pequeños. Durante las actividades del festejo del Día del Niño, se realizaron espectáculos como obras de teatro, animación con botargas, coreografías infantiles a cargo del capitán Miguel de la nave de Tic Tac, entre otras actividades más, dejando un buen sabor de boca a los asistentes. José Antonio Hernández Fraguas, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, resaltó que el objetivo del festejo a la ciudad se logró gracias a la participación e inclusión de todas las personas que se dieron cita a cada uno de los eventos y agradeció el compromiso que MVM Televisión ha adoptado con la infancia oaxaqueña. Pues muy contento, la verdad es que durante toda la semana vimos como la gente de la ciudad, quienes nos visitan del interior del estado, quienes vienen del extranjero también o de otras partes del país, disfrutaron mucho nuestra ciudad durante estos festejos, toda esta semana. La intención de los festejos era precisamente esa, que la gente saliera a la calle, que saliéramos a mostrar que también nosotros sabemos tomar las calles y las plazas públicas, pero haciéndolo en armonía, para propiciar una convivencia armónica entre las familias, en un ambiente de solidaridad. Y hoy precisamente quisimos, junto con MVM, a quien le agradecemos cumplidamente todo el esfuerzo que ha hecho para la realización de este evento, que las niñas y los niños de nuestra capital del estado, tomaran esta plaza de la danza. Y aquí están ellos tomando posesión de la plaza de la danza, disfrutando de este espectáculo y de este evento maravillosamente organizado por MVM y por el DIF municipal. Y como no podía faltar el respaldo de las autoridades del gobierno del estado y su compromiso hacia la niñez, la presidenta del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Yvette Morán de Morán, hizo acto de presencia para festejar de la mano con la infancia el tan esperado Día del Niño. Morán de Morán destacó que como DIF estatal, están trabajando para que cada niño que se encuentra en el DIF pueda regresar a casa con sus familias, por lo que agradeció el trabajo que ha realizado la Fiscalía del Sistema DIF Oaxaca. Siempre de celebrar el Día del Niño, de hacerlo aquí con MVM, que ya hemos hecho caravanas aquí con mi amigo Víctor. Muy contenta siempre de fomentar estos eventos, en donde sacamos esas sonrisas para nuestros niños. Siempre he dicho que cuando uno tiene niños felices, tiene el día de mañana personas de bien, adultos de bien. Así que muy contenta de estar aquí después de una carrerita que nos echamos en la mañana ahí, muy contenta. Estamos trabajando todos los días a favor de la niñez. Lo más importante es el trabajo que hace la Procuraduría del DIF para que nuestros niños que están en nuestras casas hogares regresen a sus familias. Estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho la Procuraduría, siempre protegiendo los derechos de nuestros niños. Son un tema primordial trabajar por ellos y lo hacemos todos los días en el Sistema DIF. Con un saldo blanco fue como una edición más del Festejo del Día del Niño, realizado por MVM Televisión, llegó a su fin. No sin antes invitar a los pequeños para estar atentos a las nuevas sorpresas y actividades en beneficio a la niñez oaxaqueña. Este es el tercer compromiso que MVM Televisión cumple con la audiencia oaxaqueña. Es por ello que el director general Víctor Nakash García, a nombre del presidente ejecutivo de este medio informativo, Óscar Jarkin Villa, agradeció la asistencia de todos los presentes y el trabajo realizado entre la televisora y el sistema DIF municipal, enfatizando que vendrán más proyectos en favor de los que menos tienen. Próximamente, MVM Televisión llevará a cabo su segunda jornada médica en Santa Lucía del Camino. Con imágenes de Emanuel Gris e información de Rafael Ventura, MVM Televisión.